Escaret es un alucinante parque acuático, temático, de diversiones, lleno de asombrosa naturaleza y que celebra el presente y el pasado de la rica historia y cultura de México. Así que si estás por Cancún, solo, sola o con tu familia, tienes que conocerlo de todas maneras. Será una experiencia inolvidable. Yo la amé. ¡Hola! Hemos llegado a Escaret y ya vamos a empezar esta aventura de poder conocer uno de los parques más grandes y más importantes de aquí de Michelobis. ¡Vamos! ¡Miren mi pulsa! ¡Ahí vamos! Y de la edad, los hermosos puestantes de aquí. Chicos, este es el centro de Escaret. Escaret, donde están las líneas de colores para que ustedes puedan dirigirse a los lugares. Y nosotros vamos a empezar por aquí. Vamos a empezar por la línea blanca. Bueno, yo lo escogí así. Vamos a ver cómo me va, porque la verdad es que dicen que Escaret es tan grande de que no llegas a conocer todo en un día. Pero yo quiero escoger lo principal. Y como me encantan los temas ambientales y naturaleza, quiero conocer el aviario, el mariposario, el pueblo maya, el cementerio, el gruta Azcávez. Y bueno, aquí hay otros lugares como el juego de la pelota, hay jaguares y pumas por esta línea. Y la veo vacía. Esto me parece curioso porque normalmente recomiendan que la gente vaya al río primero. Pero no, no, yo quiero primero observar. Así que ahí vamos. Estoy solita. Miren, no hay nadie. Estoy solita por aquí. Siento que va a salir algo. Pero hay que salir la línea blanca. Me siento como en Jurassic Park, la verdad. No viene gente por acá. Miren. Aquí está el río. Seguimos nuestra rutita. Este es el puente al paraíso. Hace bastante calor. Felizmente ya me puse bloqueador. Y aquí estamos en el cementerio. Seguimos en el cementerio. Los abertos son muy bonitos. La verdad. Muy coloridos. Miren este. Pueden encontrar esta entrada. Y ahora vamos al aviario. A veces hay que ser bastante intuitivo con los lugares y la forma que tienen y las entradas. Para que así uno pueda llegar al lugar donde quiere llegar. Hola. Hola. ¿Hablas o no? Esta es una guacamaya roja. Hola. Hola. ¿Hablas o no? ¡Hablas! ¡Hablas! Seguimos en el aviario Es como un sueño Es un sueño real Tengo que tocar las cosas para realmente sentir que estoy aquí Y vamos a ver lo que me encantan Los jugadores y los pibas Vamos Lindo, es para mi Llegamos a la zona de febol chicos No está No se busquen Miren, ahí está el jaguar Estoy un poco emocionada Bueno, la verdad bastante emocionada Porque al frente mío tengo a un jaguar Y estoy trabajando para una ONG Justo estaba a celebrar el Día Internacional del Jaguar Y estoy en México Y estoy en un parque alucinante de México Trabajando a la par Tomando fotos Y eso me emociona mucho Porque siento que es uno de los momentos más importantes de mi vida En el que trabajo Sobre un objetivo específico Veo al animal Lo conozco en un lugar maravilloso como este parque Y le da un poco de sentido a mi vida Y que estoy feliz por eso Gracias por este regalo Seguimos caminando los jugadores Bueno, ya hicimos toda la línea blanca Y ahora estamos por la línea negra Para poder ir a viajar nuestras cositas E ir al río A la playa Y ver estos lindos paisajes También Empezamos la ruta del río Está un poco fría ¡Qué lago! Empezamos el recorrido del río Tengo que agarrarlo del pasado porque no toco el piso ¡Miren! Más rápido se avanza Tienes razón Tienes razón, digo Más rápido se avanza ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!